¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hoy es miércoles 14, he tenido que mirar el calendario, eh Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020 Y como muchos jugadores de Valorant sabréis, ha salido el nuevo acto El acto 3 de Valorant, en el cual tenemos nuevo pase de batalla, nuevo mapa Y el día 27 de este mismo mes tendremos nuevo agente, Sky La cual pinta muy muy bien, pero que nos hará esperar unas semanitas más Hoy hemos podido jugar la primera partida en el mapa de Icebox Que es el nuevo mapa, la verdad para mi gusto muy campero La primera partida la jugamos a Viper y en la segunda partida me animé a usar Brinkstone Y bueno, no digo más, pero nuestros contencantes se rindieron Así que quédate para verlo, quédate para descubrir el nuevo mapa Espero que te guste mucho y si quieres más contenido de Valorant No dudes en ponérmelo en comentarios y dejar tu like Gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo Y nos vemos por Twitch y por aquí próximamente Adiós No chavales, el mapa nuevo Nooo Jet o Omen Me cojo a Jet, es que no sé usarla tío Brinkstone también puede ser útil, eh Voy a cogerme a Brinkstone en el nuevo mapa La primera partida nos ha tocado el nuevo mapa He jugado con Viper y creo que ha sido De verdad, horrible Chicos, horrible el nuevo mapa Es el mapa de los campers Ahora lo veréis Ahora lo veréis Defendemos de primeras Sí Vale, a ver cómo uso yo aquí el Brinkstone Brinkstone Yo voy a poner humos por aquí Ah, con tironina Por aquí Vamos a pasar ellos ¿Dónde? Aquí, humos Pero a mí me quita la visibilidad Ahí pasan ellos ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que no te vean ellos Si no, ponlos Por aquí Miren aquí, eh Hay alguien en respawn Chicos, está la reina en respawn Evitar los que rotan ¿En qué respawn? En el suyo Ya no Esa, eh Plantan Sí, plantan Gracias Nadie a la derecha Fundo No 81 Arriba Ah, vale Está ahí ¿Y la Spike? Buenas, chicos No, vale, vale Pues tú Buenísima No pongas humo y una Aquí tú, está bien Yo creo que va a ser B ahora Hay uno por acá Hay uno por aquí Están aquí todos Están aquí todos Ah Cuidado con la rotación Por el respawn Hay una arriba Hay una arriba Entrando Atrás tú, yo reina Aquí Ahí está, malditos Quiero granada No bajes, eh Vale Arriba, chicos No sé cómo subir ahí arriba No se puede subir, ¿no? Por atrás, no ¿Le ha pillado el Soba? No pasa nada Tiene que rotar O venir por abajo O rotar Es él, eh Buenísimo Buenísima, chicos Buenísima, chicos Intratable Sí Estoy intratable Estoy intratable 120 120 y 117 Voy por la cocina Ya llegó Voy por detrás, eh ¿Veo a varios enemigos? ¿Lo viste arriba? Pensé que lo mataba 105 a Saje La rage estaba encima de algo No sé Desplantar 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 Armitis Armitis Espectre Vandal, vandal Barrapo Barrapo Sigan a Laura en Instagram Mi Instagram ahora mismo No tengo, chicos Me lo han cerrado Preerror Así que seguirme en Twitter Venga, vamos a comprar Vamos a comprar Amo A comprar Pero aquí no están viniendo nunca Ya verás que lo digo Y vienen Míralo Sí, ahí hay uno Eh, ¿cómo he fallado eso tú? Te juro que le he hecho una coleta Mira la mano Oh, 72 He entrado, ¿no? He estado en punto Tengo ulti ¿Dónde están? Acá Aquí al fondo Está en B Pero no en el de son ¿Qué tiene que plantar? No Está nada Muerta Qué bueno Aquí ya ha dejado a 12 de vida Ala, qué guapa la capa ¿Dónde te la has comprado? Chicos ¿Se han rendido? Hasta luego Sí La compré en Bershka ¿Dónde en Bershka? ¿Se han rendido? ¿4-0? ¿Qué me dices? Yo creo que no querían este mapa tampoco Somos imparables ¡Gracias! ¡Gracias!